Para avanzar en el proyecto de instalación de nuevas redes eléctricas en Valladupar, la empresa Eléctrica Nive ha programado varios trabajos este domingo 21 de octubre en el horario de 7 y 30 de la mañana hasta las 5 y 30 de la tarde. De igual manera, la empresa ejecutará trabajos de manera conjunta con el SIVA en la reubicación de las redes en la carrera 27 con 44. Es así como los operarios ejecutarán esta labor en los circuitos Valladupar 1, 2 y 5, el cual suministra energía a los barrios 12 de octubre, El Páramo, El Prado, La Felicidad, Mayales, Mayales Aeropuerto, Nuevo Milenio, Rueda, San Martín, Vallemesa, Villafuente, Villa Leonor, Villa Jaidit, Urbanizaciones, Vareigua, Rincón de Ciruma, Parques de Bolívar, Nando Marín, El Edén, La Primavera, Álamos 2 y 3, Bellavista, Central de Abastos, Cicerón Maestre, Ciudadera 450 años, El Hogar, El Progreso, Francisco de Paula Santander, José Antonio Galán, La Arcadia, La Victoria, María Camila, Maruamaque, Populandia, Villa Arcadia, Villaluz, Villa Miriam, Villa Taxi, Don Carmelo, Urbanización Tobías Daza, Parques de la Pradera, Tierra Prometida, El Oasis, Villa Dariana, La Victoria, La Fontana 2, El Cerrito, Jorge Dangón, La Floresta, Los Caciques, Sabanas del Valle, Urbanización San Marino, 1 de Mayo, 7 de Agosto, 8 de Diciembre, Enrique Pupo, Fundadores, La Manuelita, Manantial, San Francisco, San Martín, Simón Bolívar, Villa Corelca, Villa Magdala, Universidad Popular, Sabanas del Valle, Enrique Pupo, Casimiro Maestre y Villa Olga. Con la realización de estas obras, la compañía reitera el compromiso de trabajar por la confiabilidad del servicio de energía en la ciudad de Valledupar, motivo por el cual pide comprensión a los clientes, ya que para realizar esta labor se hace necesario suspender el servicio de energía, dijo el gerente regional de Electricaribe. Gracias por ver el video.